Hoy es el día, hoy es el aniversario de nuestro instituto Puerto de Mejillones Esta canción dice Las Maianitas Señor Marachi, venga ¡Felicidades Puerto de Mejillones en tu vida! 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 ¡Ay, ay, 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 mi corazón! ¡Ay, ay, 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 mi corazón! Si me entendías, ¿por qué, por qué, por qué te fuiste? Si eras mi vida, mi amorcito, si eras el dueño de Tony Tito, mi corazón Dime por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste Que te has creído, no soy una más del mundo del éxito Maldito el viaje que rompiste, mi corazón